Queridos amigos, nos esperan tiempos difíciles, tenemos que luchar todos juntos, pensemos como pensemos, déganos los pensamientos políticos como tengan, tenemos que luchar para poder hacer obras de este tipo, y si es necesario salir a la calle, tendremos que salir a la calle, queremos datos, queremos fechas y queremos realidad. No llemos los tabacos pero cambios viando así, estoy bici fumando así que no sé qué me vi. No llemos los tabacos pero cambios viando así, voy a marchar con los yankees para juntar los cuantos miles. No llemos los tabacos pero cambios viando así, estoy bici fumando así que no sé qué me vi. No llemos los tabacos pero cambios viando así, voy a marchar con los yankees para juntar los cuantos miles. O discurso teño claro, reducir os costes para vender bolos más caros, y no es meter chupado, punto de encontro, si yo quiero este es que pagalo, donde cuando estaban yo estaba trabajando, y no pueden pagar lo que yo estoy cobrando, no saben lo que dicen pero siguen falando, un rollo tan distinto que no podes ni encheiralo. Humble pero lo ya no me cambio de bando, esto es fa puta, estamos los matando, no me vas a ver doblando, 140 cabalos, ya ves como ando, ¿a ti quién es? ¿de qué dices? Todo dentro del beat, fuera de pocha shit, yo estoy de la drip, ya no pinto nada aquí, yo puedo pagar los beats, no me desfalfli, tengo barras para esos rappers, tengo flows para ti, y aún me preguntan que por qué llechamos pimp, que a que no entiendes todo me rindo de ti, diversifico los mercados para dejarlos todos rindo, ¿a ti quién es? ¿de qué dices? Camel B, eh, dime quién es ti, esto no son barras, esto es un speech, solo digo que pienso, hago trip, no llemo los tabacos pero camelo hablando así, estoy bici fumando así que no sé qué me dices, no llemo los tabacos pero camelo hablando así, voy a marchar con los yankees para juntarnos cuántos vives, no llemo los tabacos pero camelo hablando así, estoy bici fumando así que no sé qué me dices, no llemo los tabacos pero camelo hablando así, voy a marchar con los yankees para juntarnos cuántos vives. Traigo toda ferramenta que hay en un meo galpón, tirallo os tipos do luar pa que sepan quen son, infórmate antes de falar en once esas lambón, yo conecté a Feiraco con Bluta y Amón, salve la era de negrera y fodimos no tambre, fumamos la Oji Kusa así que entró en mi ofame, le basta esa misa, es de vuelta esta merda no abre, se me elevan a la Ancaixa no meña a chorarme, este Nadal quedo me en Cali que a la chove moito, creo que voy a ir no verán porque hay mellores freitos, lume de ruta gastronómica a ti no te escoito, cada flume que eu me bebo costa al menos oito, acordome fumando os porros a la Nalameda, nunca le voy a hacer más taseras de merda, ti falas por falar o fago que suceda, alguna inda anda chorando cambio de moeda. Algún día nos reconocearán este trabajo. Nadie pudo haber hecho más, imposible, hemos administrado Diego Nidale y digo más, tenemos cartas no van, eso sí que, eso sí que, yo creo, tenemos cartas no van.